Hay que vivir, hay que reír, hay que dar gracias, hay que celebrar Hay que soñar, hay que gozar, dar de la gracia que Dios nos da Vive, sonríe, a veces hay que llorar, hasta gritar Hay que perdonar y hay que olvidar, hay que abrazar Hay que llamar, ir más allá de las circunstancias Vive, sonríe No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida Que Dios se acabó, ven y goza que la vida es un regalo Vive Hay que correr, hay que brincar, hay que descansar, hay que relajar Hay que hablar, hay que hablar, hay que escuchar, nuestras familias Hay que disfrutar, vive, sonríe No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida Que Dios se acabó, ven y goza que la vida es un regalo Vive, vive No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida Que Dios se acabó, ven y goza que la vida es un regalo Vive, vive Vive, sonríe, a veces hay que hablar, no importa lo que has hecho en el pasado No importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida Que Dios se acabó, ven y goza que la vida es un regalo Vive, no importa lo que has hecho en el pasado, vive la vida Que Dios se acabó, ven y goza que la vida es un regalo Vive, vive, vive